Esto no es fácil, no es fácil para nadie y habrá gente que lo pase peor, pero las diferencias están ahí. Esto además es un confinamiento por nuestra seguridad y el aislamiento, el estar en prisión es un castigo. No es comparable y tampoco son las condiciones. Aquí, bueno, estamos confinados, pero tenemos muchas cosas a nuestro alcance, muchos recursos, tenemos libros, tenemos redes sociales, tenemos televisión y, desde luego, tenemos contacto continuo con los amigos, con la familia, con cualquiera con el que necesitemos comunicar. Y eso adentro no existe. El espacio físico tampoco es comparable. Y luego la tensión que se vive en una situación de prisión, de aislamiento, pues tampoco es comparable. Ya sabemos que han aumentado las llamadas telefónicas, pero bueno, siguen siendo muy limitadas en duración. Esos cinco minutos, esa duración estricta de cinco minutos imprime tensión, imprime, no se habla tranquilamente. Entonces, por mucho que las entidades de ocho llamadas hayan pasado a doce, no es algo que vaya a compensar las visitas. Entonces, yo sé, su preocupación será mayor que la que podamos tener cualquiera, pues porque no tienen ese acceso a coger el teléfono y oye, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Estoy preocupada por la propia población que existe en las cárceles, no es de una población como la de la calle. Porque es gente más debilitada, pues bueno, pues por una alimentación defectuosa, por menos acceso a una alimentación equilibrada, porque también hay muchas enfermedades, porque hay hacinamiento, porque hay falta, porque es un entorno en sí insalubre y sobre todo porque es un entorno opaco que nos va a dificultar saber qué está pasando dentro. Y dentro de eso, pues bueno, pues la preocupación más lógica son los presos gravemente enfermos y los presos mayores de 70. Es decir, aquellas personas que en la calle ahora mismo componen esos grupos de riesgo, de alto riesgo, que con los que más cuidado se está teniendo más atención, pues bueno, pues adentro no sabemos cómo están. Tienes una celda que puede ser dos metros por tres. Ahora normalmente todas tienen ducha, pero hace un tiempo eran unas duchas comunes a las que te sacaban con un tiempo muy limitado y luego pues lo que te correspondía de patio, que podrías traer una hora en el peor de los casos o dos. Entonces, el resto tienes la celda y un montón de limitaciones, limitaciones en libros, limitaciones en los elementos que puedas tener, pues ya aunque sea para hacer alguna manualidad o lo que sea, el objetivo del aislamiento es que el mundo se te cae más encima. Es útil despersonalizarte y entonces todo está limitado y todo va a nacer dificultades. Entonces, luego ya cada uno pues sacábamos recursos de donde podíamos, podía ser leer o escribir y la verdad es que muy poco más, muy poco más. Y claro, el espacio físico en el que tú te desenvuelves es sumamente reducido porque ahí en esos dos por tres metros hay una cama, hay una pequeña mesa y una estantería o una especie de taquilla para tus pertenencias. Así que incluso la posibilidad de hacer algo de ejercicio físico pues está muy limitada. Para mí la clave es pensar solamente hoy, o sea, no puedo hoy y hago lo mismo. No pienso en los doce días que tengo por delante, once, los que sean no pienso. Si no, a mí se me hace más duro, más largo, cada persona es diferente. Pero yo pediría así que no miren muy hacia adelante que le vamos a dar la vuelta a esto y que tenemos un montón de recursos a mano. Tenemos libros, tenemos redes sociales, tenemos teléfonos para comunicarnos con la familia y tenemos incluso la posibilidad de escribir a los presos. La posibilidad la tenemos siempre, pero ahora tenemos además tiempo a los presos y a las presas que les va a venir muy bien y también a nosotros. Que todo el mundo se cuide mucho y que cuidemos también mucho a los que queremos. Que todo el mundo se cuide mucho y que nos cuide mucho y que nos cuide mucho y que nos cuide mucho.